El Cielo No te sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mi, yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso y tu silueta se pierde en el viento Mientras te pierdo más te pienso y tu silueta se pierde en el viento No te preocupes por mi, aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mi, aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento y tu silueta se pierde en el viento Mientras te pierdo más te pienso y tu silueta se pierde en el viento En el viento Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con él y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mí Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te siento Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te alejas más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te alejas más te siento Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te alejas más te siento Y tu silueta se pierde en el viento Y tu silueta se pierde en el viento